Tengo más de 37 mejoras, tenemos el jugador de elección de icono y el sobre de por 10 jugadores más 85 de media también Y este es mi equipo, con lo cual vamos a abrir todos los sobres para mejorar al máximo el equipo Joder, de estos 37 artículos que tenemos aquí, alguno tendrá que salir, bueno, alguno tendrá que salir aprovechable Vamos a ver, por favor, comenzamos Nos sale Isco o Radeki que ya lo tenemos Vamos a ver, por favor, por favor, por favor Andrés Silva, ¿qué? Pero bueno Vamos a ver, Wissam Benjede, bueno, por lo menos media francés, 84 y media No está mal, no está mal Vamos a ver, John Stones ya lo tengo, así que vamos a coger a Tilemans, aparte que tienen más media Otra elección de jugador, de momento 3 medias 80 Ahí está, ahí está, tenemos a Tibu Courtois, medio 89 Esto me gusta, esto me convence bastante Siguiente elección de jugador, más 81, tenemos a los dos Así que vamos a coger a Matip del Liverpool Por favor, a ver, a ver Karim, Messier, Zema, otra media 89 Ya tenemos ahí dos medias 89 Para esa mejora de icono Bastante top que tenemos Ay, a Cervi, ay a Cervi A ver Ojo Castils, 86 de media, eh Pues no está mal, no está mal de momento Lo que nos está saliendo, eh, vamos a ir por orden Ay, 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 Zapata Denzel, Danfries y Zapata Vamos a abrir sobres en esta, en esta página O esta es mejor, vamos a abrir en esta, ojito Oyarzabal, Miker Oyarzabal, bueno, bueno, bueno No está mal, no está mal, Miquel No está mal, Miquel Aquí, ojito, Gerard Piqué No hay ninguno que valga monedas Pero es que no me interesan las monedas Me interesa que tengan media alta Para hacer esa elección de icono Y que luego encima abramos ese sobre De 10 jugadores con más de 85 de media Para mejorar el equipo lo máximo posible ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ah, le da al R2 Menos mal Ya nos quedan 26 artículos solamente Madre mía, cogemos al Jair Que ya lo tenemos Vamos a ver Ojo, un al, Ernest, un al, eh Este Yves, Yves Que le metió dos golitos al Atlético de Madrid El otro día, eh Vamos a ver, jugador de más 81 Por favor Madre mía, tío, Gabriel Paulista, de verdad ¿Qué es esto? Me voy a ir a la segunda página Me voy a ir a la segunda página Ya me he rayado Ya me he rayado La segunda página está mejor No puede ser Paco Alcácer Increíble Stindle De momento ni una cosa ni otra O sea, no podemos mejorar el equipo Vale, no podemos mejorar el equipo Pero bastante mal, eh Bastante mal Bueno, un debrick 85 de media Que no está mal del todo No está mal del todo esos 85 de media, eh Vamos a ver Oy, 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 oy Simon Jair Simon Jair Menuda F Menuda F Y nos sale Carlitos Vela Nos sale Carlitos Vela Con todos estos jugadores No sé si sabéis lo que tenéis que hacer con ellos Pero lo suyo Sería que los metierais en una mejora O sea, es decir Todos esos jugadores que tengáis Y que estén aquí Y que estén repetidos Los tendréis que meter en otra mejora Para que así tengáis Alguna que otra mejora más Vale A ver Hemos empezado muy bien Hemos empezado muy bien Pero ahora no vamos tan bien, eh Oy, 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 oy Paco Alcácer otra vez Increíble, chicos Increíble, chicos Ya hemos abierto todas las mejoras Y solamente Madre mía, eh Esto ha sido una segunda ronda Bastante mala Podríamos decir, eh Podríamos catalogarla De una segunda ronda Bastante mala Bastante mala, eh Y bueno Yo creo que Ya podríamos ir mejorando Algo la plantilla, ¿no? Así que Es el momento De buscar a alguien top Alguien que va a marcar Las diferencias Como es Messi ¿Qué estará ahora mismo? ¿En cuánto? ¿200.000 monedas? ¿220.000? ¿240.000? ¿260.000 monedas? Ahora mismo Está Leo Messi ¿Vale? Pero Pero chicos Creo que lo tengo En el club Así que Ahí está El señor Leo Messi Que en su momento Pues me costó ¿240.000? Así que está Más o menos Por esas cifras Ojito porque ha salido Este Luis Felipe Que tiene muy buena pinta 85 de ritmo 87 de defensa 85 de físico Que además Forma un muy buen Una muy buena dupla De centrales Junto con Y Báñez Ese future star Que tiene 87 de media También Y tiene 86 de ritmo Una barbaridad Así Tiene muy buena pinta Ese 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 pareja de centrales Ha salido ya El desafío 9 De futuras estrellas Con lo cual Vamos a hacer Este desafío Vamos a sacar Ese sobrecito De 10 jugadores Más 85 de media Chicos Gracias Chicos Soy Bobo Y he estado He estado hablando He estado hablando Vale Sin nada O sea Madre mía tío He estado con el micro Silenciado todo el rato Chavales He estado con el micro Silenciado todo el rato Madre mía De verdad chavales Esto es increíble Pues nada Nos sale un Endombele Nos sale un Lucas Paquetá Este Pearson Vale Tenemos Este sobre de jugadores Electro únicos Que Básicamente Es el segundo mejor Que hay ahora mismo Y después está El de 10 jugadores Con más de 85 de media Sobre de jugadores Electro únicos Aquí está Aquí está Madre mía tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno pues Antes de Meterme a abrir Ese sobre Ese pedazo de sobre Y después La elección De Icono Vamos a abrir Estas tres mejoras Vale De 81 Ojito Nos sale Kimpembe Repe Nos sale Kimpembe Repe Perfecto tío Pues lo voy a cambiar Por el repetido En el club Vale Y el repetido En el club Lo voy a mandar a transferibles Vamos a ver Otro jugador Bueno 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 Pulisic En fin Nos lo quedamos Por tema media Por tema Más que otra cosa Y bueno Y bueno Fabianski La verdad Que las mejoras Pues han sido Un poco Efe Y ahora si chicos Sobre de 10 jugadores únicos Más 85 10 únicos O sea esto es la hostia Este es el mejor sobre De los que llevamos de año Nos sale un if Español Efe Hoy Luis Alberto 87 de media Bueno a ver No está mal No está mal Porque es un if De 87 de media O sea está bastante bien Detrás puede haber algo O sea detrás puede haber algo Vale vamos a ver Por favor Por favor Por favor Neymar No Neymar Neymar Si señor Vamos ahí Nos sale Neymar Modric Robertson Hazard Toro Puras Todo Puras medias Para meterlo En ese Sobre de 87 O sea nos ha mejorado De 87 Y nos sale O rey Neymar Chicos Y ahí está O rey Neymar Se incorpora a la plantilla Ya tenemos una plantilla Muy buena eh Muy buena chicos Bueno chicos Ya tenemos La última plantilla Para esa elección De icono Así que lo vamos A enviar Madre de Dios Chicos Efectivamente Quiero enviar la plantilla De todas formas Ya tenemos El sobre de jugar Es solo premium Que eso es lo de menos Pero por supuesto Tenemos La elección De jugador Icono Medio Así que Como ya sabéis Pues lo que yo suelo hacer Es poner mi cara enorme Vale Mi cara enorme Por aquí Apago La tele Vale O sea yo le doy Aquí a la X Ahora mismo ya se está abriendo Vale Ya se está abriendo Ojito eh Ojito Porque ya se han tenido que abrir Ahora mismo Me veo yo A mi O sea ahora mismo Me estoy viendo yo solo Vale Es súper repetitivo esto Pero chicos Vamos a ir reduciendo Un poquito la cámara Vale Vamos a ir moviéndola Un poquito No sé si abrir el primero Y el de la izquierda Elección de icono Hoy 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 Y un right Y un right No sé si el del medio O el de la izquierda No sé si el del medio O el de la izquierda O el de la derecha Perdón Soy disléxico Soy disléxico Vamos a ver la derecha David Beckham Madre mía Madre mía Madre mía Que mala pinta tiene esto Y el del medio Ferdinand Bueno 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 No está mal No está nada mal Vale O sea Bueno Bueno No está mal No está nada mal O sea yo pensaba Que iba a ser bastante peor Pero Ferdinand Es usable Es usable ese río Ferdinand Ojito Porque quiero ver Quiero ver Como se ve la cámara ahí Vale Ahí se ve bien yo creo Bueno Bueno No está mal No está mal Evidentemente Nos vamos a quedar Con Ferdinand Vale Vamos a quedar Con Río Ferdinand Eh Yo creo que de los tres El que es El que va mejor Sin ningún tipo de dudas Vamos a ver ahí este sobre Como el que no quiere la cosa Así de 80 de media Bueno Nos va a salir una media Medianamente buena Bueno David Alaba Bueno David Alaba Bueno bueno No está mal No está mal Tío No está mal Le podemos enviar ahí A transferibles Vamos a sacar un poquito De pasta por él Ahí tengo unos cuantos jugadores Todos estos jugadores Los voy a vender Y ahora nos vamos a ver Para ver cuánto he sacado Por ellos Y evidentemente Ver cuántas monedas Tenemos para mejorar La plantilla Bueno pues El río Ferdinand De 88 de media Vamos a ver En cuánto está En 100k no está Vale En 100k no está En 200k tampoco está Vale Está en 240 250 Pero yo creo que es usable Yo creo que es bastante usable Hay que ponerle una carta de sombra Si o si O sea Eso lo tengo clarísimo Pero es muy usable Este río Ferdinand Tiene muy buenas stats O sea Yo creo que joder Para mí por lo menos En mi plantilla Es titular Así que automáticamente Pues metemos al señor Río Ferdinand Aquí en la plantilla Chicos Ahí está Ya tenemos defensa central Por supuesto Aquí en banda ¿Qué hace que no está Neymar aquí tío? ¿Qué hace que no está aquí Neymar? Vamos a ver ¿Cómo no está aquí Neymar? Aquí está hombre ¿Cómo no está aquí Neymar tío? Pero bueno bro Pero bueno La primera incorporación Que vamos a traer Es el señor Gendousy Que nos ha costado Unas 200.000 monedas Más o menos Lateral izquierdo Va a ser Ferland Mendy Como bello centro Al Future Stars Maxims Kakeret Vale Que nos ha costado 200.000 monedas El centro del campo Creo que es Muy muy consistente Posiblemente De lo más consistente Que haya Ahora mismo En el FIFA Y aquí nos falta Un delantero centro Que va a acompañar Al señor Lionel Messi En la delantera Ya sabéis que yo juego Con Neymar en banda izquierda Cuña va a jugar En banda derecha Y aquí De delantero centro Killer Va a estar Ni más ni menos Que el señor Jonathan David Vamos a probar el equipo En FUT Champions Ahí está Cuñita Cuñita Para Messi Messi Gol Es un pesado Gol de Messi Que bueno Para Cuñita Cuñita Con Leo Y Leo Gol Pena Que pena Se ganó el partido Así que ahora Te voy a dejar Aquí un vídeo Para que veas Que sé que te va a gustar Así que Métete en ese vídeo Que sé que te va a molar bastante